Bueno, seguimos preocupados por la reunión que hemos solicitado al gobernador vía alcalde del municipio para ya solucionar este problema de las computadoras para el nivel secundario. En virtud de ello nuevamente nos hemos acercado a la secretaría, que no nos dejan ingresar directamente. Señor gobernador, nuevamente, públicamente le estoy pidiendo a sus secretarios, trabajen por favor. El gobernador no es tan solo del campo ni de las provincias, tiene 42 municipios en este departamento y Potosí es uno de ellos. Usted tiene que trabajar también. El único gobernador que ha trabajado ha sido Juan Carlos X por Potosí, que ha hecho obras. Pero a este paso de los otros gobernadores no veo obras, no veo resoluciones. Ahora lo que queremos es que se haga realidad sobre el presupuesto concluyente para los computadores, lo que estamos pidiendo, la Junta Digital de Paz de Familia. Al alcalde ya le hemos hecho meter una carta para que tengamos esta reunión, esta reunión tri. Porque queremos nosotros ser actores directamente, ¿cuánto va a ser la cuota parte? Para que el señor de allí también coloque ese monto económico. Por eso nosotros estamos exigiendo al señor gobernador Johnny Mamani que nos dé audiencia de una vez. Desde el año pasado estamos solicitando con otros temas más de seguridad ciudadana, pero hasta el momento no nos da audiencia este señor. No sé yo, yo no lo conozco al señor, discúlpeme, no lo conozco personalmente, porque estamos no trabajados con el municipio de Potosí directamente, no trabajados con los actores sociales de educación más que todo.